hoy 27 de agosto celebramos la fiesta de santa mónica nacida en tagaste el año 331 mónica ocupa el primer lugar en la galería de santos de la familia gustiniana por ser la madre de san agustín inseparables el uno del otro madre e hijo dejan en un segundo plano a patricio padre y esposo y a los otros dos hijos del matrimonio la figura de mónica con una personalidad muy definida da consistencia y color a la familia ella se encargó de llevar la iniciativa en la educación con un acento especial en lo religioso la pedagogía de mónica diríamos hoy en la del testimonio y el acompañamiento perseverantes así ganó para jesucristo a su marido y tuvo una influencia decisiva en la conversión de su hijo agustín con inmenso gozo asistió a su bautismo la noche de pascua del año 387 fue madre hacendosa y enérgica creyó firmemente y quiso que la fe fuera otro pan compartido en la familia antes de morir vio a su hijo agustín cristiano católico y siervo de dios recibió la visita de la muerte con la serenidad de los justos que saben les esperan los brazos del padre el año 387 en expresión de agustín aquella alma fiel y piadosa quedó liberada de su cuerpo murió en hostia tiberina a las puertas de roma a los 55 años de edad mónica es el tipo de mujer fuerte y prudente de que habla la biblia y se puede presentar hoy como la madre cristiana con una fortaleza de ánimo poco común aguda inteligencia y una particular preocupación por la transmisión de la fe a su esposo y a sus hijos